Esta semana tuvimos momentos muy especiales de la historia y la semana que viene va a ser algo verdaderamente especial porque el miércoles primero de febrero cumple 200 años el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y lo vamos a conmemorar por lo más alto que pueda la patria recordar a sus héroes he decidido decretar día de júbilo nacional el miércoles primero de febrero día no laborable para que toda la clase obrera los estudiantes y el pueblo se incorporen a nivel nacional a los actos recordatorios y de homenaje a Ezequiel Zamora miércoles primero de febrero mañana en Gaceta Oficial sale para que todo nuestro pueblo en Unión Cívico Militar tenemos un homenaje central bueno se va a hacer el homenaje en el pueblo de Cuba Estado Miranda se van a inaugurar varias obras una estatua especial del niño Ezequiel allí estarán las autoridades de gobierno pero a las 10 de la mañana del miércoles invito a todo el pueblo en Unión Cívico Militar en el Paseo Los Próceres allá en el Fuerte Tiuna en Caracas para el monumental desfile cívico-militar en homenaje a los 200 años de nuestro gran general del pueblo soberano Ezequiel Zamora tierra y hombres libres elección popular y horror a la oligarquía las tres consignas naguara